Muy buenas amigos de la red, ¿qué tal estáis esta semana? Estaba yo preparando un trabajo para clase, precisamente el flipbook que os voy a enseñar y me ha parecido interesante mostraros el proceso por si alguno quisiera hacer el suyo propio. Así que, ¡vamos a ello! Lo primero es lo primero, ¿qué es lo que quiero mostrar? En mi caso, el trabajo va sobre grandes diseños de la historia, por resumirlo de alguna manera porque podría tirarme el vídeo entero explicándoos de qué va el proyecto. Este diseño en concreto es una de las tipografías de William Morris, las iniciales. El estilo es Arts and Craft, el cual tiene multitud de variantes, pasando por tipografías hasta ilustraciones para decorar paredes, arquitectura o mobiliario. La animación, en este caso, consiste en dibujar desde cero cada uno de los elementos de la letra P. Viene genial que contenga ramas y hojas porque encaja con el movimiento de crecimiento. Con la P, lo que hice fue simplemente dibujarla al inicio y después adaptarla al crecimiento de las ramas porque justo en la ilustración hay ramas que atraviesan la letra. ¿Qué programa he usado para animar este flipbook? En realidad, este que hice es solo un boceto para ver si los frames encajan bien y la animación se ve sin cortes raros o sin sentidos. Por eso he usado el programa de animación gratuito Krita. Ya cuando haga el flipbook definitivo para el proyecto de clase, me pondré a hacer los frames en modo tradicional. Krita te facilita mucho este proceso. Tiene varios modos de visualización, ya que con él puedes ilustrar y animar. De manera que en cada modo te coloca los paneles necesarios según lo que vayas a hacer. En mi caso, tengo abierto el modo animación. Podemos visualizar una ventana de capas, panel de herramientas, selector de color o la línea de tiempo, entre otras herramientas. Lo primero que hice fue colocar la letra original en una capa para que me sirviera de referencia. También añadí una capa para marcar el recorrido de los trazos de acuerdo a la velocidad que le quise poner. En mi caso, quería que el dibujo empezase despacio, luego acelerase a mitad del recorrido y para el final volviese a acelerar. Esto en animación se traduce a que mientras menos desplazamiento de un objeto haya entre cada frame, más despacio se moverá ese objeto. Pero, si queremos que se mueva rápido, lo que tenemos que hacer es aumentar el recorrido del objeto entre frames. Una vez señaladas las marcas, fui dibujando la letra y las ramas. A cada nuevo frame avanzaba la línea del trazo hasta la siguiente marca. Algo que te va a ayudar mucho son las capas. Os recuerdo que seguimos trabajando con ilustraciones, así que hay que tenerlas en mente. La P tiene su propia capa y las ramas las dividí en cuatro para no liarme y tenerlas controladas por separado. Siempre hay que ayudarse de la línea de tiempo, pero hay que tener cuidado de dibujar en la capa correcta. Esto es un fallo típico, así que no os despistéis. Algo que me ha pasado mientras animaba los frames es que me quedé corta de ilustraciones para los 96 frames que quise realizar. Para solventar este problema, lo que hice fue dejar un espacio intermedio entre ellos para rellenarlos con un frame intermedio, cuyo dibujo aumentaría su longitud hasta el punto medio entre el frame anterior y el siguiente. Para ello, utilicé una de las mejores herramientas de este programa, las capas de cebolla. Como dibujamos en digital, no podemos ayudarnos de las transparencias para ver el frame anterior o posterior al que estamos dibujando. Esta herramienta te permite hacer justo eso. Me ayudó de los colores rojos y azul para tener la referencia de los frames anteriores y posteriores. Y lo único que hice fue rellenar el trazo hasta el punto intermedio. Es un trabajo de chinos, pero si se hace una animación correcta, el resultado puede quedar realmente bonito. Como decía, para mi animación he dibujado 96 frames, aunque los últimos están repetidos, ya que siempre queda bien en los flipbooks mantener la última instantánea para retener la información en la retina y asentar la animación completa. A 24 frames por segundo acabo teniendo un corto de 4 segundos. Esa velocidad está genial para vídeo normal, pero para animación se suele utilizar la de 12 frames por segundo. Es menos fluido, se nota más el corte entre frames, pero es la velocidad mínima para un vídeo animado. Veamos el resultado final de la animación. Como veis, queda bastante fluida y las transiciones entre frames son bastante creíbles. Una vez estemos satisfechos con la animación, habría que exportar todos los frames en imágenes individuales. Yo lo hice mal en este punto. El lienzo tiene un marco blanco que tuve que ir recortando más tarde en Photoshop para que a la hora de maquetar en InDesign no me volviera loca. Que hablando de InDesign, vamos ahora a la maquetación del flipbook para imprimir. Lo que quiero que tengáis en mente es que esto lo estamos haciendo de manera casera. Si en algún caso quisierais hacerlo para imprenta, tendréis que preguntar allí cómo deberéis preparar el documento para que puedan trabajar con él. En mi documento de InDesign tengo una página de A3 con todas las guías necesarias para saber dónde colocar las imágenes. Si queréis que os explique de cero cómo preparar este documento, decídmelo en comentarios, al igual que cualquier otra cosa que no haya quedado claro con el programa Krita, ya que este vídeo es solo un resumen de todo el proceso. Algo muy importante que hay que tener en cuenta, y que de hecho deberíais de hacer antes de maquetar, es numerar cada frame con el número de la posición que va a ocupar en la animación. Creo que la razón es obvia, no queremos saltarnos frames ni alterar el orden correcto. Esta es la parte más desesperante de todo el proceso. Y mientras más imágenes hayáis ilustrado, peor será. Después de colocar unas cuantas, me di cuenta de que puedo optimizar esta parte de la siguiente manera. Primero coloco la imagen en su correspondiente recuadro. No queda encajada, lo sé, ya iremos a eso. Si nos paramos a encajarlas, perderemos la cuenta de por qué número vamos colocando las imágenes. Una vez estén todas insertadas en el documento, ahora sí vamos a encajarlas. Copiaremos la altura o la anchura de lo que mide el recuadro, ya que será la medida final de la imagen. Seguidamente seleccionáis el frame, marcáis en las opciones que la transformación se aplique al centro del recuadro y pegáis ese ancho o alto en ese frame. Si todo ocurre de la manera correcta, las imágenes deberían encajar en sus recuadros. Parte negativa y muy desesperante, tenéis que ir frame por frame. Estos cambios no funcionan si se selecciona todo. Ya lo he comprobado y os digo que fue una desilusión. Finalmente tengo unas 5 páginas de A3 para imprimir. 20 imágenes en cada página. Ahora viene la parte manual. Os dejo todos los materiales que he usado en la descripción. Pero básicamente conseguiros una mesa de corte, una regla metálica y un buen cúter. He colocado marcas de corte en los márgenes de las páginas para ser lo más precisa que pueda. Os recuerdo que todo esto está hecho de manera casera y seguramente haya algún que otro fallo o imperfección. Las imágenes están distribuidas en columnas, siguiendo el orden numérico ascendente conforme bajamos en esas columnas. Arriba está el número 1, la imagen de abajo será el 2 y así sucesivamente. Esto es así porque corté las hojas en columnas. Cuando cortéis estas columnas, empezad desde abajo ya que las sucesivas imágenes se irán colocando encima de estas para que queden en el orden correcto. Ahora hay que alinear estos tacos de hojas en la esquina inferior izquierda. De este modo, todas las imágenes estarán solapadas entre sí en la misma posición, para que cuando pasemos las hojas la ilustración se mantenga fija. Importante, tenéis que ayudaros de algo para fijarlas. Ya sean pinzas o una prensa, según lo que podáis conseguir por casa. Yo voy a utilizar primero una prensa y después unas pinzas para que veáis el proceso con dos métodos. En el documento de InDesign, marqué un par de círculos para saber dónde tendría que taladrar. Para que no se notasen demasiado en el papel, seleccioné un tono de gris clarito para el borde, lo suficiente para lloverlo, pero no demasiado obvio para que los demás lo notasen. La perforadora no es capaz de talabrar el taco de hojas entero. Habrá que ir desglosando en pequeños montones hasta tener agujereados todas las hojas. Algo que tengo que mencionar es que con la prensa es un poco difícil perforar, ya que de por sí, esta agujereadora tampoco se queda atrás en tamaño. Es más grande que muchos alicates. Cuando utilicé las pinzas me resultó mucho más manejable y de hecho el resto de tacos de hojas los agujereí utilizando las pinzas. Una vez que hayáis perforado todas las hojas, es hora de atornillar. Cuando todas las páginas queden fijadas, que será la forma final del taco de hojas, es cuando podremos guillotinar los dos lados restantes. Consejo para introducir los tornillos. Id colocando pequeños tacos de hojas. Si ponéis demasiadas de golpe, será más difícil que el cuerpo del tornillo encaje 100% en los agujeros. El diámetro de la perforadora es de 4,5 milímetros, pero el de los tornillos es de 5 milímetros. Realmente viene bien que sea así, así las hojas no quedarán holgadas. Hablemos ahora del corte y de la importancia de tener un buen cúter. Yo llevo mucho tiempo usando el mismo, este que estáis viendo. Es muy manejable, me permite hacer cortes precisos, pero la punta se gasta enseguida y para cortes tan gruesos como este no viene bien en absoluto. De hecho, me cansó mucho sujetar la regla durante tanto tiempo y hacer fuerza en el cúter hizo que se me engarrotaran los dedos hasta incluso dolerme un poco. Todo esto solo para conseguir un corte imperfecto, nada recto en algunas partes. Menos mal que me dio por probar con aquel cúter que tenía abandonado desde hace tiempo, el cual uso muy poco porque no es tan preciso como el primero. Con preciso me refiero al nivel de detalle en el corte. No es lo mismo cortar solo en línea recta que hacer muchas curvas en poco espacio, como en el caso de las tarjetas de navidad que tengo subidas al canal. Este segundo cúter me ayudó a cortar más rápido y con menos esfuerzo y hasta conseguí un acabado mucho más parecido al de una guillotina grande. Y bueno, hasta aquí el proceso de cómo hacer un flipbook casero con ilustraciones digitales. Vuelvo a repetir, cualquier duda que tengáis me la podéis preguntar en comentarios, al igual que si queréis algún tutorial más específico de los programas que he usado, Krita y Adobe InDesign. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, ¡a seguir creando!